Hoy escucharemos el cuento El Campeón de Bicicleta. Se va a realizar una competencia, un campeonato de carrera de bicicletas. De premios será una copa, además de dinero en efectivo. El Campeón de Bicicleta se realizará en el mes de junio. Estamos yo, mi nombre es Louis, y mi amigo es Ezequiel, siempre destinados a competir en nuestro deporte favorito, la bicicleta. Solo dos años nos falta para terminar la secundaria. ¡Pasa tan rápido! Será difícil olvidar nuestra escuela, los amigos, profesores, y habrá, por supuesto, un futuro esperanzador. Pero ahora, pensemos en el torneo. Vienen también de otras provincias a competir. Es una carrera llena de obstáculos, colinas, piedras y un trayecto con altibajos. Sobre todo, las ramas de los árboles, que a veces nos obstaculizan el paso. Los giros a veces son bruscos, sin perder el equilibrio. La presión del aire de las llantas es importante para amortiguar cualquier impedimento durante el trayecto. Ya tengo ganadas tres copas por los diversos concursos, exclamó Louis. No fue nada fácil, pero le puse tanto empeño y preparación extremadamente exigente. Pero valió la pena, sí, con el resultado tan favorable. Mi amigo y yo representamos a nuestra provincia Montailler. Se llama así porque está llena de abundantes árboles y montañas. Tengo una bicicleta. Y esta es súper linda, de marca Jant. Es la cuarta fábrica más grande de bicicletas en todo el mundo. La de mi amigo también es muy buena. Nos levantamos con mi amigo muy temprano. Y nos vamos a correr por los parques. Luego, estiramiento de piernas y un buen masaje. Al retornar a casa, nos esperan nuestras mamás. Con un suculento desayuno. Con el infaltable cuáquer, leche, canela, vainilla, azúcar y alguna fruta. Hoy me tocó manzana. Y a ese kiel de guindones. Mi mamá tiene un vivero. Ella cómo cuida realmente sus plantas. Dicen que tienen vida. Y que por eso necesitan de nuestros cuidados. Como es la naturaleza. El agua. La tierra. El mar. El aire. Para mi mamá, su planta favorita es el bonsai. Un árbol tan pequeñito. Y es el castaño. Dicen que es, además, muy celoso. Que nadie se lo toque. Ella a veces, con sus tijeritas como pinzas, es la que poda. Sus hojitas, si estuvieran secas. Tal vez tiene razón. Porque la verdad, que ninguna de las plantas se les han enfermado. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa, hijo? No sé dónde está el inflador de mi bicicleta. Por más que lo busco, no lo encuentro. ¡Ay! Está colgado. Mira, fíjate. Detrás de la puerta de la cocina. Gracias, mamá. Sí, tú siempre te acuerdas absolutamente de todo. No es así. Primero, usa la inteligencia. Piensa. Mantén la calma. El orden. Y por último, actúa. ¡Un aplauso para mi mamá! Eres un salamero, pero así te quiero. Ven, para darte un abrazo. A ver, dime qué es lo que quieres. Por esa carita tan pícaro, me quieres decir algo. Queremos ir al cine con Ezequiel. Dan una película del zorro. Está bien. Ese es un buen muchacho. Conserva siempre su amistad. Pero no lleguen tarde, por favor. Falta poco para el campeonato. Y ustedes deben estar en forma con buen físico. Me han contado que vienen unos muchachos de Pontisotelo con sus bicicletas alemanas. Pero sé que para ustedes no será un obstáculo. Estoy segura que ustedes llegarán a la meta. ¡Ezequiel! ¡Ezequiel! Dime, Louie. ¿Estudiaste el curso de literatura? Claro que sí. ¿Y tú? Yo no. Y mañana es el examen. Había tanto por resolver que por el concurso me olvidé y si me jalan no pasó el curso. Eso te pasó por no prestar atención en clase. Te vi conversando con Renzo, escuchándole sus chistes. Entonces, ¿viste? No sacaste ningún provecho. Pero no te preocupes. Ahora voy a tu casa y te explico. No es difícil. Solo presta atención. Gracias. Eres mi mejor amigo y súper amigo. Ya, ya. Deja de alabarme y saca tu libro. Que ya llego. Estudiando. Casi pasaba ya una hora, hora y media. ¡Por fin! Ahora sí que lo aprendí. Gracias. ¿Qué te parece si te doy algo que tanto te gusta? ¿Qué es? Mi mamá ha preparado la torta que más te gusta. No me digas que es la torta helada. ¡Claro que sí! Entonces, no me des solo una porción, sino dos y acepto, ¿sí? ¡Ja, ja, ja, ja! Entrando la mamá. ¿De qué se ríen, chicos? Son tonterías. Bueno, está bien. Si no me lo quieren contar, yo tampoco. ¿Pero qué es? Bueno, está bien. Yo se los voy a decir. Les compré dos gorras para el campeonato. Las bordé con hilos dorados y les he puesto el nombre de Montellier. Louis exclamó. ¡Qué lindo! ¿Y de qué color son? Rojas. Y el nombre en blanco. Pero solo se los daré para ese día. Antes no. Los conozco a ustedes y sé que se las pondrían ahora y las ensuciarían. Se las daré el mismo día. Gracias, tía. De nada, Ezequiel. Gracias a ti más bien por ayudar a Louis. Anda ahora rápido a tu casa. Tu mamá te está esperando y tu papá ya ha de estar por llegar. Sabes, a él le gusta que ya estén todos en su casa. El examen lo pasaron, podían estar tranquilos y venían las vacaciones. Y llegó el día tan esperado. El campeonato de bicicletas. Bicicletas de tantos colores y marcas. Los concursantes probando los pedales, frenos, llantas, serían unos diez. Ya estaban los chicos con sus bicicletas alemanas. La verdad que eran muy bonitas y vistosas. Pintadas de rayas negras, rojas y blancas. Todos en sus filas para la partida. Sobresaliendo las gorras de Louis y Ezequiel. La verdad que lucían muy bellas. Y sonó un disparo. Salieron puntuales y muy parejos. Muchachos con las ansias de ganar. Pasaron por los caminos pedregosos. Colinas con la tierra que les soplaba. El viento subiendo y bajando. Sin perder el equilibrio. Y zanjas estrechas. Ya por delante se divisaba a los alemanes. Ezequiel y Louis llevaban la delantera. Pasaban ya dos horas. Faltaba poco para la meta. Louis avanzó rápidamente sin flaquear. Y de repente se le cruzó entre los matorrales un tigrillo. Se reventó la llanta. Apretó fuertemente los frenos y cayó en el arenal. Viniendo por detrás Ezequiel. Al verlo, se detuvo. ¿Estás herido? No. Solo tengo rasguños en una pierna. Entonces toma mi bicicleta. ¿Qué haces? Tú eres más veloz que yo. Vuela hasta alcanzar la meta. Suerte, amigo. Louis sacando todas sus fuerzas, llegó primero a la meta. Luego los alemanes y los demás concursantes. Los asistentes ovacionándolo, felicitándolo. Subieron al estrado. Al centro estaba Louis. Y a los costados los alemanes. Los tres cedieron las manos. Se acercó el presidente del torneo para darle la copa de bronce. Era muy grande y bella. Tenía la figura de una bicicleta tallada. Estaba inscrito el nombre. Campeón 2018. Bicicleteada Montanier. Más allá, los observaba su amigo. Levantándole ambas manos como señal de saludo y victoria. Un día, con tanta alegría, bailes y discursos. Pasada ya las siete de la noche, tocaron la puerta de la casa de Ezequiel. Era Louis. Pero lo sorprendente era ver que llevaba la copa en sus manos. Hola, Louis. Buenas noches, señora. ¿Está Ezequiel? Claro que sí. Está en su cuarto. Pasa. Louis, ven para abrazarte. Yo sabía que ganarías. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué traes tu copa? Te la he traído porque tú, tú eres el ganador. ¿Estás loco? ¿Por qué dices eso? Porque tú estabas conmigo en la delantera. Y si no es por ese percance, tú hubieses sido el ganador. Tu nobleza es muy grande. Lo mismo tu corazón. Te la has ganado, amigo. Mereces lo mejor. Ezequiel pensando dijo, Tengo una idea. ¿Qué te parece si nos la repartimos entre los dos? Tú te la llevas un año y yo el otro. Y así nos iremos turnando. Pero qué buena idea. Entonces, aceptado, amigo. Brindemos por el trofeo y nuestra eterna amistad. Supera los obstáculos y valora tus principios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!